hola creativos sean bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial del canal diseño gráfico hoy con la herramienta photoshop vamos a crear este efecto de rasgado de rasgado en nuestros diseños los voy a dejar con unas imágenes y ya comenzamos nuestro tutorial bueno como siempre los invito a que se suscriban a este canal de diseño gráfico y así sean parte de esta comunidad de creativos bueno para comenzar vamos a abrir nuestro archivo nuevo vamos a ir archivo vamos a ir a elementos a colocar elemento incrustado vamos a traer nuestros archivos este es nuestro primer archivo y es el diseño del rasgado vale ok ahí ahora vamos a traer nuestro segundo nuestra segunda imagen esta la vamos a colocar a la totalidad de nuestro de nuestra área de trabajo vamos a darle ok ahora vamos a traer nuestra imagen de fondo que sería éste vamos a darle ok esto vamos a quitarle acá la visión a nuestras imágenes importante acá en ésta vamos a darle rasterizar capa vamos a rasterizar capa en todas listo ahora lo siguiente que vamos a hacer es colocar esta en la parte de abajo vamos a colocar esta en la parte superior vamos a colocarla y vamos a darle una opacidad 30% así que se nos vea nuestra figura de abajo y ahora vamos a ir aquí a pluma y vamos a acercarnos un poco y vamos a seleccionar todas nuestras nuestras figuras acá vale entonces seleccionamos recuerda que estás en el canal de diseño gráfico suscríbete vale entonces la idea es seleccionar todas todas y cada una de estas para hacer nuestro diseño listo y 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 a seleccionarlos teniendo chip sostenido vale listo ya que tenemos esto vamos a darle clic derecho vamos a decir aquí a hacer selección si nos va a salir radio de desvanecimiento le vamos a colocar 0 le damos ok listo ahí se nos da selecciona y vamos a darle suprimir listo entonces ahora aquí en nuestra textura vamos a ya está seleccionada vamos a subirle la opacidad y vamos a darle control de para de seleccionar y vamos a quitarle la vista a nuestro a nuestra que lo que era el diseño de batman antes de aquí ya nos queda nuestro diseño ahora vamos a colocar la vista de nuestra imagen seleccionada y vamos a ir a la capa vamos a darle control t y vamos a moverla a donde nosotros deseamos esto vamos a dejarla y vamos a darle ok bueno lo siguiente es ir aquí a nuestra capa le hicimos la textura vamos a darle doble clic derecho y vamos a la opción de fusión listo aquí ya estamos en esta vamos a ir a colocarla acá vamos a ir aquí a la parte de abajo vamos a darle doble clic sombra paralela si ya nos hizo una sombra y vamos a modificar a casi en múltiple vamos a dejar en modo fusión vamos a la multiplicar aquí en el color en color negro la dejan ahí si ustedes tienen pronto un diseño diferente le pueden cambiar el color yo lo voy a dejar color negro en opacidad y según la que ustedes requieran la bajar en 80 80 distancia yo la dejo en 40 pero se lo pueden adecuar distancia mire vamos a dejarla en 40 y en tamaño se nos va a oscurecer más y lo voy a dejar en 10 y le damos ok listo ahí ya nos queda nuestro diseño listo ahora lo que vamos a hacer es darle un volumen a nuestro diseño voy a archivo colocar elemento voy a colocar este elemento una imagen que realice anteriormente haciendo lo mismo que nuestra textura de color rojo se colocó la imagen y le hago la selección y después eliminó eliminó el diseño listo entonces ya que lo tenemos acá voy a enviar vamos a darle ok y lo enviamos a la parte de abajo y vamos a darle control te vamos a reducir un poco ahora vamos a acomodarlo para que nos dé la sensación de que esto tiene nuestro efecto tiene volumen si vamos a darle ok y ahí ya nos quedaría nuestro diseño bueno ahora les voy a mostrar otros diseños que tengo aunque realice si este nuestro nuestro logo del canal diseño gráfico aquí tengo también esta imagen vale espero que les haya gustado este tutorial si les gustó dale like y compártelo en tus redes sociales también si quieres ser parte de esta comunidad de creativos solamente tienes que suscribirte a este canal de diseño gráfico vale nos vemos en un próximo vídeo hasta luego yo 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 Gracias.